y buenas que tal este es su amigo creo que te de like reportándose para otro gameplay de the witcher the witcher 3 que es el dlc vamos a continuarle heroes of the stone me parece que se llama el dlc y dije hay ha de haber cosas interesantes aquí pero pues al parecer bueno si hay cosas ok ya lo sé ya lo sé ya lo sé puede ser que haya algo que me interesca ok ah ya sé me voy a ponerle pausa tantito y ahorita regreso listo ahora sí volvamos y 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 En el contrario, no lo sé muy bien. ¿Ya? ¿Yueled? Saludos, hermano. Hace años. Bien, bien. Complicaciones, complicaciones. ¿Yueled Borsodi? "'You two, stand with me. I'll not let the Redanians lay a hand on you. I'll give you whatever you want. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I beg you, mercy, for your brother. I shall do anything you ask. Truly. Anything. Anything. Sign over to me, oh, here you are. And then walk out as you stand with just the clothing on your back. Allow me one thing, any one thing. Fifteen years in the sewers. Like a beast. And you the cheek. And you the cheek. To plead. To plead. That's... Ouch. Satisfied? Exceptionally. Exceptionally. And Geralt of Rivia, who you cheated? What'll he assume? Alas. But he's free to choose anything else. You tricked me. And you were prepared to let me face Horst's thugs alone. To my mind, they're even. Now, Max Borsori's house. If you've absolutely got to have it, you'll need to take it from me by force. I could drop you easily, but maybe I don't have to. We could try to figure this out. A compromise looks unlikely. We both want Max's house. Not quite. You just need the contents. Me, the box. The downstairs! So be it. Seal it with a handshake. Give me the damn casket, and let's get out of here. As you wish. This way. I could check for a while. This way. This way. This way. Plata of who knows what. And. This way. Here's what you do. You have to like. A lot of things. A few times. I can use them. I can get out of here. I know. Lo sé y ahora sí tengo que salir de la casa de subasta Antes de que se ponga feo el asunto Pero eso no significa que no me puedo llevar Algunas cosillas que quizás necesite Rubí, miren O sea, son puras cosas Que uno puede utilizar Para sus Armaduras Ahora no puedes hacer eso ¿Cómo no? Yo uno puede utilizar ya sea Para sus armaduras o para vender las piezas Yo generalmente los ocupaba Para lo que son armaduras Había unas que te pedían ciertos materiales Especiales Entonces pues es posible adquirirlos Además de que estoy seguro de que ya nunca voy a volver aquí Entonces de una vez dije ¿Qué? Este no me lo deja abrir Aún no puedes hacer eso Ni modo, este no me lo voy a poder llevar Oye, pero es cierto El vato tenía un chingo de dinero y al otro lo dejó En las cloacas, o sea, que chaculero Le debía haber dado aunque sea algo O apoyarlo de vez en cuando No dejarlo así a solas también No mames, es familia Uy Y Creo que ya es todo Oye, no, 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 espera, espera, espera Pero ahí hay un chingo de dinero, ¿no? Una espada Ah, es que está Y Creo que es todo Creo que es todo Oh, aquí está Espada Ser un peñado venenosa Mmm Sí, interesante Pero bueno, vámonos Ya es todo No hay nada que ver aquí Sí, vámonos Ok Oye, yo pude haber saltado esa parte Creo que ya es todo Ya hemos encontrado el cofre Ya me siento también un poco cansado Porque estaba grabando tres de estas Tres gameplays seguidos de The Witcher Que de hecho son como que uno diario Ahí está Y También tengo que grabar Fallout Pero eso lo voy a grabar más tarde Porque ya estoy cansado Vámonos Y ahora qué Bueno, aquí está donde nos partimos ¡Gracias! ¿Eso es tan malo? No, pero te llegaste muy cerca Yueled Survived por un cabello ¿Tienes un cabello de basilisco O un cabello de fiendes Y quieres un buen precio? ¡Ciérame en la casa de la advertencia! Mmm Considera que es notado ¡Au! ¡Recibido! ¡Oh! ¿Qué tienes? No puedo estar checando ahí Lleve la caja Max Ah, ok Entonces ahora hay que llevar la mendiga caja Ay, siento que los mosquitos se están picando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mi osario No estoy interesado ahorita Mapa del mundo Quiero saber ¿Dónde diablos tengo que ir? Señor dice que no es lejos Vamos Vamos enseguida Y ya cuando nos pidan que hagamos la tarea Que era la de su hermano Ya con esa ya me dedico yo a hacer este Bueno, ya cuando nos digan que ya hacemos otro Ya terminó el gameplay Yo además entrego la caja Y ya Terminamos este gameplay Ya nos volvemos a ver hasta dentro de unos días De hecho yo voy a tratar de adelantarle a este gameplay Y para empezar a subir sangre y vino Aunque sea estos dos Entonces bueno Aquí está la caja Ah, sí, es cierto Te dijo que lo vieras en un bar Cuando consiguieras todo lo que te había pedido Aquí está creo Sí, aquí está No, 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 no se lo envió No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los unidos sonidos ahora Te has ido ¿Tienes hijos, Geralt? Ni No, sí No No me pierdas Se olvidó el diente ¿Para qué es acaso? O Bueno, no dan otra parte Díame mi qué trae ¿Para qué trae? No ¡Tienes que trae que trae! bueno realmente no tengo mucho que ofrecer cuantos tengo de esos que sean dos por favor e iniciar partida estoy enfrentado con una de monstruos la mano me parece bastante buena voy a sustituir este por este voy a llevar esto por si acaso ok porque éste tiene ya 10 bueno yo creo que tenía menos tenía 5 ahora sí 20 19 te voy a dar 10 de regalo probablemente tú termines la ronda hijo de su santa madre bien jugado ahí está aaaah ten Interesante Pero Tira tu tarjeta, tírala Yo sé que tú quieres ¿Qué? Voy a tirarle nomás esta Y yo creo que ya no debería seguirle Porque si no Y pierdo este turno Interesante Va el primero Ok, fue el que ganó No mames ¿Piensas que no puedo hacer nada? Más vale que funcione Y termino La veía de facción de mozos activada Me va a derrotar Y él saca dos Por suerte Yo también puedo hacer lo mismo Ahí está Ay, bueno Vamos a ver Qué nos espera Uy Mira Se me cayó Perfecto Ya sé qué voy a hacer Ya quedan tres tarjetas A mí me quedan solo dos Uy, sí, ya sé Ya sé En teoría Creo que va a destruir A sus guerreros de A6 Pero esto le va a doler mucho más Mira Pero bueno No importa Aún así fue buena A él solo le quedan dos tarjetas Pero a mí todavía me queda todo el corazón Aunque sí es posible que sí me pueda ganar por puntos Ay, cosita Ok Vamos entonces a hacer mi táctica Ahí está Ahora seleccionar Clima bueno Y ahora dale un revés Con todos sus monstruos Dándome a mí un poco más de poder Ese estuvo muy cerca No sé qué me dio Pero bueno Sapo Tengo algo para ti Me encanta Pero prefiero Envraparlos en privado Oye, chicos Miren los barrios Voy a salir por un jabba con Geralt Ven Ese juego de Wain Ah, eso me he hecho Yo sentí que ya casi me ganaba Eso es mejor Ok ¿Qué tienes para mí? ¿Más por Max Brasoli? As requested The papers ¿Where are they? Left them in the vault You wanted the house You got the house Never mentioned its contents You're a quick study Already as tricky As old him himself Keen to ridicule a man Do you know What I and the company Do with your type? Dunno Ask for legal advice Looks to me like You might need some You signed the contract Old Gird I'm just fulfilling Its terms To the letter Unhappy? Hell Should have chosen Your words more carefully Yes I should have I assume you came to an agreement With Horst Shame A right horse in that one Made a deal Made a deal with his brother Who then beat the living shit Out of Horst With a gold candle holder Huh It's progress The Borsodis What's your gripe? Get kicked out of an auction Worse They evicted me from a home Are you really interesting? Wouldn't have asked if I wasn't Huh Cheeky as ever My family They took on some debt A poor investment In a sawmill A bad crop A lawsuit Lost You know how it is When it rains It pours We needed but a few weeks To recover But Horst Borsodi Had acquired our debt All of it Demanded it be Repaired immediately I pleaded I begged I tore open My shirt at his threshold Ugh It was like Talking to a wall I went to the auction Saw those perfumed prigs By my father's sword My mother's death mask My brother's horse tack Ah Horst earned a pretty pile Selling our mementos No surprise The animosity You feel for him That was but a start My Iris' parents Learned of my family's misfortune And our betrothal Was no more They found her Another suitor One from beyond the sea The anger I felt I thought I'd gone mad Went to the tavern Drank a round A second I brawled Then had another tank And then Then I asked the wrong bloke For help What happened then? What happened then Witcher Was one big stinking pile of shite You need something Nothing more Don't think I'm off to entertain your brother Break a leg Literally Well Pues ya sería todo Nos vemos Cuídense Hasta la próxima